Ah, 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 ah. Presenta Samsung para sus modelos. Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra. Una nueva era en la fotografía. Y fue el que piloteó a la fotografía. ¡Meto a hablar, meto a hablar de películas! Ya empezó la nota, ya empezó la nota. Tiene la presenta el charlón, el director de fotografía. Un grande de nuestro país. Bienvenido. Qué lindo. No se puede creer. Estábamos hablando de una de las películas que fuiste director de fotografía, que es con Tom Cruise, que es American Made, ¿no? American Made es el nombre, sí. Aquí la lanzaron como Barry Seal, no sé qué decir. Los traductores le inventan el nombre. Que está basado en un hecho real. Sí, Barry Seal, que es un traficante de drogas. Era un gran piloto, un gran, gran piloto. Capo, un tipo del interior muy simple, pero se destacaba por lo hábil que era piloteando un avión. Entonces, dicen que él fue el que llevó al tipo que, me confundo con Harry Oswald, el anterior, el que mató a Kennedy. Bueno, en fin. Sí. Oswald. Oswald, sí. Que él fue el que lo sacó de Dallas, que lo estaba esperando. El tipo parece que le llevaba armas a Cuba, a los revolucionarios. Bueno, siempre misiones complicadísimas. Y lo contrata la CIA para traer armas a la guerrilla. De Pablo Escobar, ¿no? ¿Verdad? Era de... No, eso viene después. O sea, lo contrata la CIA para llevar las armas a los contras que se estaban preparando en el Centroamérica. Y él, para no aprovechar el viaje de vuelta, empieza a traer drogas. No se puede ver. A Pablo Escobar. Lo de pagar. Sí, sí, sí. Entonces, la CIA lo descubre y en vez de echarlo, le dice, está, vamos, rajamos, este, dividimos los lucros. No, no. La CIA vendía drogas para mantener la guerrilla. Increíble. La contra. Ahora, si ya uno dice, director de fotografía. ¿Cómo se llega a ser director de fotografía y cómo un uruguayo, director de fotografía, llega a este... Somos varios directores de fotografía por ahí, ¿eh? Está Bárbara Álvarez en San Pablo, haciendo cosas lindísimas. Está Pedro Luque en Los Ángeles, haciendo cosas maravillosas. Somos varios. ¿Cómo se llega? Yo, yo estudié en la escuela de cine y, este, y dentro del cine lo que más me gustaba era la imagen. Entonces, bueno, encaminé por ahí y, de hecho, cuando dirijo, pongo mucho foco en la imagen también, ¿no? Este, tengo una formación más para el lado de las artes plásticas, de la parte visual y me gusta más eso. Este, estudié y ahí hice carrera y... Está bien, pero seguramente muchos estudiaron y de repente no tuvieron tu oportunidad. ¿Dónde está el quiebre como para poder llegar a tener una oportunidad? En el exterior y después aprovecharla y que se empiecen a abrir las puertas. Hablando en español, claro, tuve mucho culo. Se necesita. Sí, pero eso se tiene que sostener con talento. Sí, pero me tocó estar en una película que fue un hito, que fue Ciudad de Dios. ¿Y cómo llegaste a Ciudad de Dios? Vamos adelante. Yo trabajaba con Fernando Meireles, que tenía, que tiene una productora grande de comerciales y la mayoría de los tipos que hacen comerciales, hacen comerciales la gente de cine, no los publicitarios de agencias. La gente de cine que hace comerciales, hace comerciales un poco como formación, como disculpa para después saltar a hacer cine. Todos quieren hacer la película, ¿no? Nadie. Hay pocos directores de comerciales que se contentan solo con hacer comercial. Entonces, bueno, Fernando tenía eso y yo trabajaba en la productora de él. Yo hacía fotografía y dirigía comerciales. Y teníamos una relación de amigos, de compañeros. Era mi jefe, tal. Y él me invita a hacer su primer película que se llamaba Domésticas, que era sobre el servicio doméstico, de Brasil, medio tomando el pelo, a los patrones, qué sé yo. Yo leí el guión, no me identifiqué mucho y le dije, no, Fernando, esta paso. Y entonces me dice, bueno, la próxima seguramente vas a querer porque la próxima es un tema que te interesa, que es el tema de las favelas. Y sabía que a mí todo el tema este social me toca, qué sé yo. Sí, dale, vamos arriba. Me dio el libro y sí, está, contá conmigo. Entonces, bueno, cuando llegó, él escribió el guión. Y yo estaba todo el día en la productora y los veía. Entraba la sala, estaban ahí escribiendo el guión, la preproducción. Entonces acompañé todo desde el principio. Y bueno, y fue una apuesta muy, muy, muy valiente de Fernando porque Fernando se tiró al agua con este proyecto sin tener un pato. Después entró Miramax y todo, no, no. Pero al principio el loco se mete y se mete en una jugada muy arriesgada que es en el cine brasilero a ser sin actores de La Globo, que es, ¿no? En Brasil es medio que obligatorio cuando haces una película, qué actor de La Globo tenés. Claro, como para garantizar el éxito. Exactamente. Fernando se tira con un elenco totalmente desconocido, pocas películas en la historia del cine habían tenido eso y con actores no profesionales. Llamó a una genia, genia de la preparación de elenco que es Fátima Toledo, que hizo desde Pillote, que lanzó a Benco al mundo internacional. Bueno, en fin, montones de... Y Fátima Toledo preparó estos gurises de favela para ser actores y, bueno... César, ¿cómo se dirige la parte de fotografía? Además, con tanto movimiento en esa película, ¿no? La gente se pregunta qué es lo que es la dirección de fotografía. Básicamente es así. El director tiene esto. Tiene una hoja de papel con un guión que dice fulano entra y discute con ciclana. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, Fernando dice, mirá, van a estar aquí. Entonces, bueno, ¿qué te parece si lo filmamos así? Es tan caliente, entonces le ponemos la cámara muy cerca para que se vea la energía. O sea, el cómo contarlo cinematográficamente nos corresponde a nosotros, ¿no? O sea, los detalles claves. Porque ahí también trasladan la emoción y parte de la pesedad. ¿Sabés lo que tiene de Lindo del Cine? Es que es un equipo. O sea, clave es la dirección de arte, que es el escenario que te pongan atrás. Clave es el diálogo que te escribió el guionista. Clave es el vestuario que el tipo está viviendo y clave total es la interpretación que el actor te da. ¿Y ahí qué vínculo tenés con los actores? ¿Hay una charla? ¿Hay algo? Hay una amistad, pero no hay una única palabra porque eso es ascendencia total del director. ¿Vos charlas con el director y el director se lo comienza? Exacto, exacto. Entonces, todo lo que es la interpretación, y si yo veo algo, por ejemplo, que yo veo por la cámara que siento que el director no se está dando cuenta de la interpretación, jamás se lo voy a decir al actor. Siempre el director. Discretamente voy al director y digo, Fernando, aquí por cámara me parece que está medio sobreactuado, ¿viste? No, no me pareció. Ahí revisa, ah, tenés, ¿viste? Pero siempre es una cosa... O sea, que es un trabajo con el director en equipo muy fuerte. Muy fuerte. Y respetando roles. Total, total. Trabajás mucho tiempo antes. De hecho, hay una broma en Ciudad de Dios que cuento siempre, que nos visitó un amigo común al set, y es típico, estás en el set, son 12 horas, la gente está ahí, te ve, y el tipo a la hora de irse, se volvió para San Pablo, se viene a despedir y me dice, Chesa, ¿está todo bien con Fernando? ¿Por qué? Porque veo que ustedes no se hablan. Porque ya sabemos tan bien lo que vamos a hacer, lo hablamos tanto antes que está bárbaro todo. Después fluye. Sí, sí, exacto. O sea, trabajamos tanto en mesa antes, ¿no? Porque en la preparación leemos escena por escena y esto cómo lo vamos a hacer. Ah, ¿qué te parece si lo filmamos así? Entonces, a la hora del set, él está con los actores y yo estoy con el equipo montando la cámara y poniendo. ¿Y qué tanto ayudó para lo personal el tema de la nominación en los premios Oscar? Yo te diría que para lo personal, la película en sí me cambió la vida antes que la nominación. porque la película fue muy bien recibida en el ambiente cinematográfico internacional. Entonces, por ejemplo, me llamó Spike Lee para trabajar con él antes de la nominación. ¿Verdad? Entonces, y yo estaba con un agente americano antes. Cuando salió la película fue como un... en Cannes y qué sé yo, se habló. ¿Qué pasa cuando suena el teléfono y es...? Y de hecho, te cuento una cosa. La película, el año en que salió, no fue nominada porque la Miramax la boicoteó. Porque Miramax tenía como carro jefe de su cosa las Gangs de Nueva York de Scorsese que competía, que era un poco también de favela de Nueva York y qué sé yo. Entonces, medio que la boicoteó. Y, esto es un clásico también, no hay nada que a un técnico o a un artista de cine le guste más que descubrir un colega de allá del mundo indio o algo por el estilo. Entonces, me contaban, por ejemplo, que Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, director capo que admiro mucho, andaba por la productora de él con una cinta de Ciudad de Dios abajo del brazo y a cada persona que llegaba, mirá esto que vi de los brasileros aquí, no sé qué, y le mostraba, ¿no? Entonces, lo que nos pasó fue que nos descubrió el mundo cinematográfico. De hecho, a Fernando lo llamaron para ser el jardinero fiel antes de la nominación. A mí me llamó Tony Scott y Spike Lee antes de la nominación. Entonces, lo que me cambió la vida fue el hacer la película. ¿El jardinero fiel también estuviste trabajando con él? Sí, 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 ahí trabajé con Fernando también. O sea que fue como una gran carta de presentación. Total, total, total. Y lo que yo les digo de la suerte, para no usar la palabra vulgar de nuevo, fue que, yo siempre comento, que el cine mundial tiene como tendencias, ¿no? Entonces, había una tendencia muy grande en un momento para el cine de Irán. El cine de Irán es todo lento, que se lo que sucede. Estaba agotado, la crítica, estaba agotado, entonces estaban como, y entonces aparece el cine latinoamericano como interesante. Aparece primero Estación Central de Walter Sales, que llamó la atención, Fernanda Torres indicada para, Fernanda Montenegro indicada para el Oscar, papá, 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 papá. Después viene Amores Perros de González Iñárrito, que todo el mundo quedó impactado, también indicada para Oscar, y ahí entonces entramos nosotros. ¿Y qué tanto lo recibieron los brasileros de su película? Porque muestra... Mal, 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 mal. A nosotros fue muy curioso, en el famoso Nadie es profeta en su tierra. Le fue muy bien de público, pero la crítica le pegó. Hay mucho... Hay mucha estigmatización del tema de que veníamos de comerciales, entonces hay una... Pero de la industria cinematográfica cayó mal. Sí. Partes, partes. Porque estaba el nene rico que viene de la productora de comerciales, que hace un comercial en la favela, entonces hubo una tipa, una socióloga que hizo una tesis sobre la glamurización de la pobreza, ¿no? La cosmetización de la pobreza, porque descubrieron que yo, para hacer que los negros tuvieran la cara que tenían, que yo quería que brillaran y qué sé yo, les pasábamos aceite. Que era una técnica que yo había visto en una película americana que para que brillaran más que parece la piel más brillante, más sudorosa y está, y a mí me gustaba el efecto, lo probamos y lo hablamos con Fernando y todo y ves que aparece la piel muy brillosa. ¿Cómo lo recibe el actor eso? El actor en ese caso. Perfecto. No tiene problema. No tiene ningún problema. No, no, no. Entonces, no nada, porque además los hace brillar más y los hace... Entonces, nada, descubrieron eso, entonces estábamos cosmetizando la pobreza. En fin, entonces hubo al principio mucha mala crítica, después, cuando empieza a irle bien afuera, ahí entonces empieza... Ah, no, tal vez... Es una película que me acuerdo como si fuera hoy a terminar de verla y sentir ese, no sé, como dolor en el pecho y decir, qué increíble lo que pasa, ¿no? Las diferencias sociales. Sí. Y de película... Eso es Brasil. Brasil, para el que no sabe, son dos países, así, posta, dos países. Dos mundos. Dos países. Antonio Carlos Jobim lo define muy bien en una canción que dice, el Brasil, con Z, no conoce a Brasil, con ese. Un Brasil, no conoce a su Brasil. Es que se manejan como un gobierno, ¿no? Sí. Son gobiernos como paralelos, ¿no? Sí, total. Sí, total. De las series de Netflix, es 3%, contanos de... O sea, Netflix, ¿cuándo surge de hacer series para Netflix? 3% fue la primer serie sudamericana hecha para Netflix. Yo tenía Netflix porque me habían dado el dato, siempre fui, me peleaba con mis hermanos un poco por eso, siempre fui contra piratería, porque, bueno, trabajo en cine, estar pirateando, ¿no? ¿no? No da. Pero está, entonces me dijeron, ah, sos careta, no sé qué, no sé cuánto, cuevana, no, no qué. Entonces cuando apareció Netflix, ¡ah, qué suerte! Puedo ver películas en streaming sin tener que piratear. Y entonces me asocié a Netflix y me encantaba eso, no sé qué, y de repente episodio y este, Game of Thrones, Game of Thrones, House of Cards y todo eso, y este, está buenazo y de repente van a producir una serie en América del Sur y la productora me llama, yo justo estaba en Montevideo de vacaciones en el Este y este, me llega la invitación de este productor que me dice, vamos a hacer la primera serie para Netflix de América del Sur, ¡pum! Este, y era fuertísimo. Entonces, este, había que conquistar al cliente, ¿no? Porque, y claro, el tipo está produciendo por primera vez y quiere ver si funciona y cómo va y todo eso, le parece que es importante. Bueno, hoy en día Brasil es creo que el segundo o tercer mayor consumidor de Netflix en el mundo y 3% es la serie de habla no inglesa más vista en Netflix. No fue, no fue bárbaro, no fue bárbaro. Y César, a medida que vas logrando distintos objetivos, entrar en Netflix o justo era una plataforma que estabas consumiendo y te llaman y haces una película internacional y empezás a estar en la vereda, hoy para aceptar un nuevo desafío, ¿qué te seduce? Porque puede haber aspectos económicos o no. ¿Para qué sirve? Claro, esa es la pregunta que hacés. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si tengo que pagar cuentas, ¿para pagar las cuentas? Está bien. Si las cuentas están pagas, o están cubiertas un tiempo, están cubiertas, ¿a quién le va a mover un pelo esto? ¿A quién le va a...? Claro. O sea que, bueno, hay manera de convencerte. Sí, por ejemplo, cuando llega esta de Barry Seal, yo estaba viendo trabajos y me habían llamado para algunos y esta no, esta cuenta esta historia de América Latina que está mal contada, me interesa, vamos arriba. ¿Rechazás muchas propuestas porque no te convence lo que van a mostrar? Terminó pasando, terminó pasando, lo que pasó fue que cuando apareció este milagro de Ciudad de Dios inmediatamente me llamaron agentes, que tenés que tener agente, ¿no? Entonces, me hago amigo de la gente, un tipo que tiene su agencia en Los Ángeles, somos amigos, nos vemos cada tanto, qué sé yo, y el tipo ya me caló. Ya te hace el filtro. Exacto. Entonces, a veces me dice, mira César, yo sé que no vas a querer, pero me pidieron tanto que te la tengo que mandar, dale una bichadita para yo, porque no puedo quedar mal, porque el tipo me insistió mucho, léetela y le digo, sí, tenés razón. Justo recién dijiste Juego de Trones y un actor que participa en Juego de Trones es Jonathan Price, que está actuando con Anthony Hopkins en Dos Papas. ¿Cómo resultó trabajar para estos actores? Tengo 40 y tantos años de filmar, de carrera, pero aún así, lo cuento siempre, yo estaba ojo en la cámara, así, terminaba de filmar un diálogo de ellos dos, levantaba y lo miraba a Fernando y decía, ¿y todavía no pagan? Era un placer, es como ver una obra de teatro en primera fila, no, y lo que tiene de maravilloso es eso que yo digo siempre, yo el guión me lo sé de memoria o casi de memoria, porque lo he visto tanto, analizado tanto con Fernando y yo sé que él va a decir esto, pero él lo dice de una forma de una puta que lo pago, qué animal, qué animal, qué animal, y le mete la pausa donde no habías pensado y hace el gestito, ay, qué animal, no se me había ocurrido este que brillás, no, te deliciás, te deliciás eso. Y siendo actores con tanta trayectoria, ¿uno los puede dirigir cómodamente o tienen sus mañas? Fernando conversa mucho con ellos, te cuento una anécdota, Anthony Hopkins va a ser el cardenal Ratzinger y estamos filmando primero la parte de Bergoglio en Buenos Aires y nos vamos inmediatamente a Italia a filmar con Anthony Hopkins en el Vaticano. Anthony Hopkins está terminando una miniserie para HBO o una cosa de esas y el médico, tiene 80 años, y el médico le dice no, no podés salir de una y meterte en otra ya. Hablá con la producción que paren, bueno, hablaron con la producción que entre en la compañía seguro porque eso cuesta un toco de guita suspender una película así, me llama mi agente y me dice están parando por un mes la película quédate tranquilo, me extendí mis vacaciones aquí porque estaba en el medio del rodaje y me seguían pagando inclusive. Entonces está, extendí mis vacaciones, aproveché a estar con mi familia y Fernando Meirelles me empieza a mandar mails que le manda Anthony Hopkins desde su casa dos mails por día que está quieto él, dos mails hablando de la investigación que está haciendo él sobre Ratzinger que en realidad la película que Ratzinger tal cosa que fíjate lo que dijo aquí que este libro allá que no sé qué ese es ese es el rigor de un tipo que el médico lo manda a parar está ok no voy a filmar pero me quedo investigando investigando mi personaje de hecho lo cuento siempre anecdóticamente la película cuando yo la recibo cuando la recibimos todos vamos a empezar se llama The Pope en el rodaje pasa a ser The Popes y hablando de papas ya hablamos nos venimos a nuestro país y hablamos del baño del papa otro papa troncoso Dios ídolo fue fue divino porque digo ahí todavía estaba en el cine latinoamericano y este y estaba filmando en Brasil pero claro siempre venía de vacaciones a Uruguay que van a filmar Uruguay y yo me había ido medio frustrado de aquí porque en determinado momento yo aposté a que Uruguay se podía convertir en lo que de cierta forma es hoy un mercado de producción para afuera que iban a venir productoras de afuera producir que es lo que está pasando ahora por suerte y este y puse energía en eso bueno de hecho traje para que filmaron aquí este ensayo de la ceguera en fin entonces era un sueño que aquí se hiciera más producción porque porque estamos muy preparados los uruguayos para dar este servicio de producción buenos técnicos buenas locaciones si si una luz maravillosa una formación este este proyecto por ejemplo que tiene Nico Aznares del polo de producción en Maldonado es maravilloso porque encontrás un montón de gente que está acostumbrada a trabajar uno o dos meses por año si que tiene un un trato internacional porque están acostumbrados a tratar con gente de afuera y que están ociosos entonces pensar en poner un polo de producción ahí es brillante y nos va a ir bien bien te gustaría producir algo acá en Uruguay es muy difícil por un tema de financiamiento yo no soy productor yo estoy del otro lado preciso del productor que me produzca me encanta filmar aquí estoy en varios proyectos con productores de aquí este con Coral que es una productora con la cual estoy desarrollando unos proyectos este digo no hay nada mejor que porque está buenazo filmar pero extrañás entonces el poder estar cerca de los tuyos y hacer lo que te gusta qué mejor cómo impactó la pandemia la industria mucho 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 se paró todo se paró todo de hecho yo estaba haciendo una producción para Netflix que tenía fecha pero nos empezaron a apurar porque querían tener contenidos porque otros que iban a empezar a filmar los tuvieron que parar entonces se da una paradoja que nunca se consumió tanto exacto y nunca se produjo tan poco tan desesperados de ahí salieron todo esto de lanzar películas antiguas rever películas y todo eso por eso César estás ahora acá en nuestro país y de acá en nuestro país y vas a te manejas en trabajos por ahora el trabajo mío fue siempre así yo yo digo yo raramente filmé en San Pablo yo vivía en San Pablo criaba a mis hijos en San Pablo pero era mi base yo llegaba descansaba leía preparaba pero me iba a Río de Janeiro a Montevideo a firmar el Papa lo que fue entonces para mí es una base entonces bueno ahora la base parece que está más aquí siempre le pedimos al invitado a la invitada que dedique el brindis yo ya tomé no importa pero yo también pero a quién a quién a quién bueno voy a hacer al cine uruguayo a este proyecto de fortalecer como una alternativa el cine uruguayo el cine uruguayo no sólo las producciones uruguayas sino esto que yo te decía que vengan a producir que me pasó eso se me ocurrió una vez que yo fui a Portugal rapidito lo cuento fui a Portugal y vi que Portugal tenía una industria de cine uruguayo que fue poderosa y me tocó hacer un comercial ahí y me di cuenta por qué porque en Portugal filman los alemanes los ingleses por un tema de clima de gente de precios de todo entonces eso enriquece la industria entonces me pasó que yo estaba filmando con un eléctrico que llegaba en un BMW no sé qué le digo che está bien no sé qué y si estas son las películas extranjeras que hago que pagan bien no sé qué y para las películas portuguesas trabajo casi gratis claro porque les interesa fortalecer entonces no estoy diciendo que los técnicos uruguayos tengan que trabajar gratis de ninguna manera pero que vengan producciones afuera nos fortalece nos enriquece nos va dando tecnología nos va dando conocimiento y pasamos a ser productores César buenísimo César mucho éxito muchas gracias a ustedes y un placer y felicitaciones por esa brillante carrera con un fuerte aplauso gracias César un placer tenerte gracias nos vamos al móvil con Cami